El ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamó a magistrados y jueces federales a comprometerse en la interpretación de la nueva ley de amparo. Años y años diciendo la ley, la ley, la ley. Y ahora, ahora operarla, ahora entenderla, ahora interpretarla con un gran compromiso. Lo hizo durante la presentación del libro El Nuevo Juicio de Amparo, Guía de la Reforma Constitucional y Nueva Ley de Amparo, de los doctores Eduardo Ferrer MacGregor y Rubén Sánchez Gil. El ministro presidente destacó que ha culminado una primera etapa de capacitación nacional con motivo de la nueva ley de amparo. La ley de amparo es reglamentaria, los 103 y 107, como lo estudiamos nosotros. Ahora podemos decir, creo, sin exagerar, que tenemos una ley reglamentaria del primero constitucional, del 103 y del 107, con todo, todo lo que ello significa. Un nuevo paradigma, una nueva forma de interpretar, una nueva forma de hacer, siempre en función del respeto fundamental de los derechos de las personas. El ministro Arturo Saldívar expresó su preocupación por la aplicación de la suspensión del acto reclamado en este nuevo paradigma constitucional. Si no entendemos los jueces cómo opera la suspensión actualmente y queremos aplicarla como se aplicaba antes y la combinamos con el interés legítimo, corremos el riesgo de generar consecuencias muy desfavorables en la vida social de nuestro país. Para el ministro Luis María Aguilar, el debate sobre la nueva ley aclara dudas y dará certidumbre sobre el camino que debe seguir el juicio de derechos fundamentales. Nos hallamos en el principio de una nueva etapa en la que habrán indefectiblemente aciertos, dudas y errores, pero gracias a los cuales, poco a poco, durante los años venideros, todos iremos encauzando el juicio de derechos fundamentales a un rendimiento óptimo. La ministra Olga Sánchez Cordero indicó que este libro se debe convertir en un referente para la construcción de doctrina sobre el juicio de amparo en México. Será un referente obligado, no solamente para los jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho o para el nobel abogado que se integra a las filas de la actividad profesional, sino para todos nosotros, para todos los que nos interesamos en este esencial mecanismo de un Estado constitucional, democrático, social de derecho. Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y coautor de la obra, destacó el compromiso que el ministro presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Mesa, ha tenido en torno a la protección de los derechos humanos. Yo creo que ese buen rumbo y destino lo ha iniciado el ministro presidente, Juan Silva Mesa, que a los seis meses de haber asumido esta trascendental responsabilidad, se aprobó la reforma de 2011. Y hay que reconocer y aplaudir también la extraordinaria labor que está haciendo la Suprema Corte de Justicia en conjunto y en general el Poder Judicial de la Federación. Mis colegas felicitaron y pusieron como ejemplo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, como ejemplo a seguir hacia las altas jurisdicciones nacionales. Indicó que no se debe esperar a la jurisprudencia para la construcción del nuevo paradigma constitucional en México, pues la responsabilidad es de todos los vinculados con el sistema de justicia. Canal Judicial, Mario López Peña.